Sabemos que tienen pesadillas con los lobos Pero el deseo que siente por dentro es pa' charlarme a mí Es un sueño Hay comentario en mi barrio de que yo soy hombre muerto De que me van a reventar ni que saliendo de un concierto Y a par de veces me han tirado y ha fracasado en el intento Ando con M en el tele y la FN Siempre respondiendo Odio, hay par de gente que me tiene odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Odio, hay par de gente que me tiene odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Me jodí, todavía está mordida La gente aquella se imputería muchos años Y no se saque esa espina Soy culpable de no dejarme más diga Sé que te caigo como bomba, comemos ronda Palabras en mi boca, huele tranca no ponga Hablo de frente, por el techo salto gente Que no están acostumbrados a que le bajen calientes Oye demonios, los poderes están en esa altura Lo real siempre aplasta lo de siempre Tengo una loca como tú pa' que se junte A ver si pueden con él come dulce Estoy alzado, claro, nací pa'o avalao Te jerebo con la brujería que me han echado Miserable no debió haber nacido Confunden ser humilde con estar jodido Y me tienen odio, hay par de gente que me tienen odio Que me saludan por hipocresía Muchos me desafían pero no tienen cría Alerta, dale, reloj, que la presión se sienta Que ellos no saben que su odio mi ego alimenta Gringo, ahora contigo y en llengo Y todas las expresiones en este ritmo y las sostengo Me tienen cazado, pero ninguno me toca Si no van a hacer nada, cabrones, cierren la boca Que yo ando ready, bato, y me lo llevo uno a uno Te dejo un rapapapa y la cara botando humo Le canto y ram, pam, 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 mi abuela es como paloma Bobby me dice que andan completos, que no son bromas Pelorio mientras sus familias lloran, eso es obvio A meterme a la capilla, a rematarlo con la 40 full con odio Son más rollos que películas, sus letras ridículas Son una mierda tan obsoleta, sino en mi matrícula Y aunque me odian sin cojones, me cuido de los cabrones Y le saco la mierda a los habladores Viven criticando, que Dios se los multiplique Se llenan de furia, yo me lleno de tiques Oye, cierra la bemba pa' que salga sano Y mamá no es el bicho que con ratas no bregamos Si fue imposible, ustedes suenan débil, duro y heavy Se va a caer el que tenga suelta las tenis Son locos con comentar, viven del aparental Cuando hay que cazar, nunca, nunca salen a matar Balas calientes como la cuarenta, baby Odio, hay par de gente que me tiene Odio, que me saludan por hipocresía Muchos me desafían, pero no tienen cría Odio, hay par de gente que me tiene Odio, que me saludan por hipocresía Muchos me desafían, pero no tienen cría Rindan reverencia, llegó el favorito de la gente Espacio para mí, al cángel volvió el demente El dinero que he hecho no es suficiente Me mudé al lado del sol, estoy muy caliente ¿Quiénes son ustedes pa' tirarme de repente? No tienen credibilidad para engañar a la gente Me odian porque los matos sencillos Cambian más de corillo que de calzoncillos Tu oreja un lobo disfrazado que traiciona a su manada De vuelco como tú, otra cosa no se esperaba Soy un varón y un varón a otro no le teme Mi respeto a baby, mi respeto al gringo Mi respeto a M, parrea Este es M Music, chorro de cabrón Pero ven, odiame más Que mientras me odia mi dinero crece más Mi cuenta sube más, mi carro vale más No voy pa' atrás jamás, prefiero estar en Alcatraz M Music, Alcán, el par Tengo cantero, kirineco desde San Dulce La Zara Nana, a cargo de Santana M Music, estos son los lobos El Dream Dream, el pirata gringo Sinfónico Dicen los Luyan Yo sigo siendo el lobo menor Dicen los Luyan M Music, este es M Music, a partir de mi